Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. En este video quiero mostrarles algunas cosas que se pueden imprimir con una impresora 3D y sobre todo comentarles un poco sobre mi experiencia con la marca Tronxy del modelo P802M. ¡Vamos allá! ¡Uy! Se le cayó una patita. Cuando compras una impresora 3D por lo general se incluyen todo lo necesario para su ensamblaje, desde desarmadores, en la cables, bueno al menos así ha sido en la tienda donde lo obtuve que es Gearbest. Algo que me asustó un poco es que no encontraba por ningún lado el manual de usuario, claro tenía un montón de piezas frente a mí, pero no sabía cómo debía ensamblarse. Fue entonces que encontré la apreciada memoria donde viene todo lo necesario para el ensamblaje. Las instrucciones paso a paso para el ensamblaje de la impresora, las configuraciones... Bueno, es casi imposible perderse porque viene muy bien detallado. En otra carpeta tenemos los drivers para la PC, por si queremos tener conectada la impresora todo el tiempo. El programa con el cual se preparan los modelos 3D para su impresión. El programa lo que hace es convertir un modelo 3D normal en un montón de coordenadas, que luego la impresora usa para depositar el plástico, capa por capa y más capas, en un proceso interesante de ver, pero eso sí muy tardado. Esto va en función del tamaño de la pieza y por supuesto la calidad de la impresión. En cuanto al ensamblaje, ya lo he dicho, es solo cuestión de ir siguiendo los pasos del manual, para saber en qué posición deben ir las piezas. Más adelante ya verás de qué estoy hablando. Más adelante ya verás de qué estoy hablando. Ya he terminado el ensamblaje, me quedó bastante bien, también que lo estoy desarmando de nuevo. ¿Se acuerdan que mencioné que debíamos tener cuidado con la posición de las piezas? Pues cuando encendí la impresora por primera vez, el display estaba mal colocado. Ahora sí ya quedó perfecto, he calibrado la cama caliente, o más bien la plataforma caliente, a la altura de una hoja de papel bond como nos indica. Y ya está lista para imprimir cualquier cosa que queramos. ¡Gracias! 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 Puedes encontrar una gran variedad de modelos 3D en páginas como Fingiverse, que están dedicadas para crear y compartir diseños 3D, para que solo tengamos que descargar e imprimir. En conclusión amigos, tenemos una impresora que imprime bastante bien, en una calidad muy buena, que cuenta con plataforma caliente, que lo que ayuda es a que no se despeguen las piezas, ya que me he dado cuenta que este es uno de los principales problemas que suelen tener las impresoras de bajo costo, porque las piezas se despegan o se mueven, y entonces esto influye muchísimo en la calidad de impresión. Solo me encontré con un pequeño detalle en el ensamblaje, del cual me puedo quejar, y es estas piezas negras que ves aquí, estas dos de acá, que sostienen los ejes. De lo mal hecho que estaban estos agujeros, era casi imposible cruzar las varillas. Pero bueno, fue algo que solucioné en menos de 10 minutos, y bueno, más allá de eso, es una impresora muy buena. Debajo de este video les voy a dejar un enlace, por si quieren echarle un vistazo a esta impresora. Nos vemos en otro episodio. ¡Ahí se ven! ¡Adiós! ¡Adiós!